Ya es toda una realidad, Suecia se convierte en el tercer país que acepta legalmente al satanismo. Esto se hace con el propósito de deshacer los estereotipos comunes que involucran sacrificios de sangre y orgías. La comunidad satanista de Suecia está rindiendo homenaje a la justicia social. El señor oscuro mismo es visto como una figura literaria y un modelo a seguir como un rebelde eterno. A pesar de que la iglesia siempre ha considerado a Satanás como el origen del mal y el principal enemigo del hombre, la comunidad satanista sueca ha sido aceptada como una denominación religiosa por la agencia de servicios legales, financieros y administrativos de ese país. Así lo informó el periódico Dayen. Para convertirse en una comunidad religiosa registrada en Suecia, debe cumplir varios requisitos, como organizar servicios religiosos y tener un nombre que no contradiga las buenas costumbres o el orden general. Según las autoridades suecas, los satanistas han marcado todas las casillas. El grupo está dirigido por una pareja casada, Eric y Jenny Hedin, de Estocolmo. Ambos son estudiosos de la historia, de las ideas y de la lingüística y, ciertamente, no tienen antecedentes en otros movimientos religiosos. Según sus propios datos, tienen el apoyo de cientas de personas, las cuales comparten sus ideologías. El movimiento se inspiró en el Templo Satánico, un grupo activista de Massachusetts, Estados Unidos, que, entre otras cosas, ha presionado para abandonar las oraciones escolares a diferencia de la Sociedad Humanista de Suecia. A pesar de tener un nombre que sugiere adoración al diablo y para muchas personas aún se relaciona con ritos nocturnos y sacrificios de animales, la comunidad satanista en realidad celebra un enfoque científico, un estado secular y la justicia social. Incluso una mirada superficial a esta comunidad revela muchos puntos de conversación, generalmente asociados con los debates de izquierda o liberales, como los problemas LGBT, la protección del medio ambiente, entre otros. La comunidad también distribuyó toallas sanitarias en un proyecto llamado Menstruación con Satanás. En cuanto a Satanás mismo, solo es visto como una figura literaria. Según la sociedad, mientras que Satanás es aclamado como modelo a seguir y rebelde eterno, que eternamente se opone a las autoridades, el grupo realiza rituales como Invocación de Lucifer y Lilith. El punto focal es poner al yo en el centro de todo. El hombre es perfecto como es, no necesitamos escuchar a los demás, pero podemos creer en nosotros mismos. También se trata de cuestionar normas y autoridades arbitrarias, explicó Jenny Hedding a Dayen. Hasta ahora, el reconocimiento formal no va más allá de eso, y los satanistas no disfrutan de subvenciones o derechos del gobierno para llevar a cabo ceremonias de matrimonio. Sin embargo, tal paso era inconcebible hace solo unas décadas. Además, desde que la iglesia de Suecia se separó del estado en el año 2000, se inició un impulso para un tratamiento más igualitario de otras comunidades religiosas. En los últimos años, se han registrado una gran cantidad de sociedades religiosas en Suecia, desde la agencia Fatwa Islámica hasta los cienciólogos. Esta ha sido toda la información acerca de esta gran noticia. Muchas gracias por ver el video y recuerda que tienes la opción de suscribirte a nuestro canal si te interesa conocer más acerca de estas temáticas. Nos vemos en una próxima ocasión.